Buenos días tengan todos ustedes, mi nombre es Norma Guadalupe Chifuentes Morín y actualmente soy estudiante del quinto semestre en el doctorado en agua y suelos en el Instituto Tecnológico de Torreón. Hoy les vengo a presentar mi trabajo con título Estimación de la evapotranspiración en maíz forrajero mediante vehículos aéreos no tripulados van en la comarca lagunera. Mis colaboradores fueron el doctor Juan Estrada Ábalos del CENIRRASPA de INIFAB, el maestro Alan Joel Servín Prieto, el doctor José Alfredo Montemayor Trejo, estos dos últimos son del Instituto Tecnológico de Torreón también. Como introducción pues les platico que diariamente el agua se convierte en un recurso cada vez más escaso por lo que para poder garantizar la producción de alimentos tanto para humanos como para los animales pues su uso eficiente en la agricultura es fundamental ya que esta es la industria que es el mayor consumidor de agua a nivel mundial. Para conocer las necesidades de los cultivos pues no solo nos permite tener una mejor calidad de cosechas sino también lograr una mayor producción lo que contribuye a ahorrar considerablemente los volúmenes de agua. La evapotranspiración es una variable que nos ayuda a saber cuándo y cuánto regar en la ingeniería de riego. Hacer estos cálculos puntuales pues muchas veces es complejo y con la aplicación de nuevas tecnologías se han mejorado las prácticas de la gestión de la agricultura incluyendo pues el recurso agua. Lo que ha dado lugar al campo de la agricultura de precisión cuyo propósito es mejorar el rendimiento de los cultivos, optimizar pues el uso de los recursos y con esto pues disminuir el impacto ambiental lo que facilita pues la toma de decisiones estratégicas y económicamente. En los últimos años el uso de los sensores remotos tanto como las imágenes de satélite de gran resolución se han convertido pues en una herramienta básica para estimar el uso del agua para los de los cultivos. Una alternativa al uso de estos de estas imágenes satelitales es el uso de vehículos aeronotripulados PAN conocidos coloquialmente como drones. Este nos facilita pues el monitoreo de frecuente de parámetros de cultivo pues que anteriormente se tenía esta restricción con las imágenes satelitales que se hacían por ejemplo cada 10 días, cada 15 días. Este en este caso pues se pueden hacer cuando uno quiera. Las aplicaciones de los BAN en la agricultura pues son diversas y perfilan a ser una gran herramienta con un potencial para pues utilizarse en las actividades de planeación, de monitoreo y pues control de actividades en general agrícolas. Con el uso pues de estas imágenes obtenidas con BAN aplicadas al método de dos pasos que es el que voy a utilizar. Se pueden estimar las variaciones de la evapotranspiración de manera eficiente en las zonas de agricultura especialmente pues en donde el agua es escasa por ejemplo en las en las zonas áridas en donde pues la limitante es la mayor limitante para la producción agrícola. El objetivo de este estudio es implementar la metodología de los dos pasos para estimar la evapotranspiración con las imágenes obtenidas por el BAN en el cultivo de maíz forrajero en la comarca lagunera bajo las condiciones locales. La metodología se utilizó, este estudio se relacionó a una unidad agrícola ubicada en Francisco y Madero. El cultivo pues fue maíz forrajero y este está distribuido en siete tablas. El área de estudio son 52.6 hectáreas y pues la distancia entre los surcos es de 76 centímetros y el sistema de riego pues es un riego por superficie y se utiliza agua de río y agua de noria. Los datos requeridos para la realización de este estudio pues se utilizaron lo que viene siendo las imágenes obtenidas por los vehículos aéreos no tripulados van en este caso FUNIBI SENSFLY y este está equipado con el sensor SECOYAC, el cual pues permite realizar vuelos autónomos a partir de una ruta pues previamente programada. En este caso se hace en el software EMOTION. Este software pues nos permite precisar lo que es la altura, la resolución y también hacerlo el traslape de las escenas. Para este estudio el polán de vuelo se realizó a una altura de 150 metros y pues la toma de imágenes fue controlada mediante la configuración del vuelo y para cada imagen pues se registraba lo que viene siendo la fecha, la altura, se hacía con GPS y los vuelos se realizaron durante un periodo que comprendía del 4 al 28 de mayo del 2020 y en estos intervalos se hicieron seis vuelos. Estos fueron entre las nueve de la mañana y las once de la mañana, esto para obtener mejores condiciones de iluminación. Se utilizaron por los datos de una estación climatológica modelo Davis y para el procesamiento de las imágenes, estos fueron adquiridas por el sensor pues montado en el dron con el programa Pix4D. Este pues se utiliza el método del análisis de las imágenes conocidas como la estructura del movimiento. La resolución de las ortofotos generadas a partir de estas imágenes de cada vuelo fue de 18 centímetros. Y para hacer la estimación de las variables pues utilizó el software QGIS, el 3.12. En este caso pues se va haciendo cada cálculo, el cálculo de las, para cada imagen. En este caso pues fueron las seis, se fue haciendo esto con la calculadora raster. En este caso se utilizó para determinar el NDVI, que el NDVI pues es uno de estos, es un parámetro que mide la fracción fotosintética relativa de la cubierta y en este caso siempre oscilan entre punto 14 y punto 91. En este caso el punto 14 para el suelo desnudo y el punto 91 es para cubiertas tensas de vegetación. En este caso se utiliza lo que es la reflectividad medida por el infrarrojo cercano y la reflectividad medida por el infrarrojo, perdón, por la banda del rojo. Aquí pues es una relación entre ellas y con eso se determina el NDVI. En este caso para la obtención del KC, este pues se hace en función la NDVI. Aquí se utiliza la ecuación de calera que es del 2016 y cuya fórmula para esta estimación generalmente se utiliza para cultivos anuales. En este caso es el KC es igual a 1.15 por el NDVI más .17. Esta ecuación pues lleva varias limitantes y pues es importante tenerlas en cuenta a la hora de aplicarlas para el cálculo de cada cosa. En este caso para la estimación de la evapotranspiración de cultivo se utilizó la ecuación de la FAO 56. En este caso es la evapotranspiración de cultivo es igual a la evapotranspiración de referencia por la evapotranspiración de, perdón, por el coeficiente de cultivo. Y pues aquí en los resultados se puede observar aquí en la tabla 1. Estos son los valores obtenidos de la evapotranspiración mediante el método de la FAO 56. Este igualmente pues en el periodo comprendido y esto se hace de acuerdo a la ecuación de Pinman-Montí. Este pues se registró en el día 128 el valor más alto con 7.29 milímetros por día. Y en este caso aquí en la tabla 2 son los días después de siembra de cada tabla de acuerdo con las fechas de los vuelos. Aquí en la tabla 3 se presentan los valores del NDBI obtenidos en cada una de las tablas y se puede observar aquí este por ejemplo que los valores son consistentes de acuerdo al día de siembra. Pues con valores más altos por ejemplo aquí en la tabla 1 que fue el día en los primeros de la que se sembró a comparación de la tabla 6 los cuales tienen 26 días después de siembra menores que en la tabla 1. Aquí en esta imagen se puede observar los valores reportado. Aquí se puede observar los valores también para ver la variabilidad espacial. Estos valores son muy semejantes a los que reporta delgado en el 2018. Estos valores van desde el punto 12 al punto 89 y estas condiciones son muy semejantes a este estudio. Aquí en la tabla 4 se muestran los valores de los resultados de los promedios por las tablas. Esta ya es de la evocotranspiración del cultivo. Y aquí en la figura 3 se puede observar por ejemplo la variabilidad aquí en los colores de la evocotranspiración este temporal del cultivo. Esto es de acuerdo con los resultados. Aquí podemos pues observar cómo existe una variación en los datos en donde pues a pesar de ser el mismo día en cada tabla es distinto. Aquí podemos observar las coloraciones. Esto pues es muy de acuerdo. Esto es por ejemplo pues conforme al concepto de la FAO en donde pues nos dice que pues los únicos factores que afectan la evocotranspiración son los parámetros pues climáticos. En este caso pues se ven muy claras las diferencias entre las tablas debido a que pues cada uno tuvo un diferente día de siembra. Por tanto pues etapa de desarrollo también lo es. Esto pues puede ser por las diferencias a la resistencia de la transpiración, a la altura del cultivo, a la rugosidad, al reflejo, a la cobertura del suelo, a las características radiculares de las plantas que es diferente en cada sitio. Y pues aunque se encuentren bajo las mismas condiciones ambientales idénticas los valores son diferentes. Y ya como conclusiones tenemos que pues a partir de los datos obtenidos es posible utilizar, implementar o utilizar este método de dos pasos con las imágenes obtenidas mediante BAN como un insumo en la comarca lagunera bajo estas condiciones de riego por superficie. Y esto se podrá pues implementar esta metodología para medir pues un ciclo completo es lo que se sugiere. Además es necesario pues hacer mediciones de vapor transpiración en campo con algún método directo para evaluar, validar y ajustar esta metodología. Esta metodología pues nos ayudará para la gestión que lo es eficiente del agua en la agricultura, así como para la toma de decisiones de manera puntuales gracias gracias a la resolución que tienen las imágenes que pues es muy buena. Aquí pues se puede mostrar alguna de las referencias que utilice para mi trabajo y pues hasta aquí sería todo. Les agradezco mucho su atención.